Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo, nuevo directo, nuevo reaccionando de Liga, en este caso partido del Barça contra el Celta de Vigo, partido en el cual, bueno, Xavi, iba a decir, hace rotaciones, saca un once muy raro, muy raro porque saca a tres laterales izquierdos, sí, habéis escuchado bien, es decir, salen por Diragüter Stegen, por la derecha, Valde, se supone, por la izquierda, Jordi Alba, se supone, y de centrales Piqué y Marcos Alonso, se supone, en principio, a priori, salen los tres laterales izquierdos, así que supongo que Marcos Alonso será central con Piqué, quiero pensar, una prueba que veremos a ver cómo le sale a Xavi. En el medio, ya lo normal, lo de siempre, Busquets, Gaby Pedri y arriba también una novedad, no juega Dembélé, juega Rafinha, juega Lewandowski y juega Ferran Torres de titular por la banda izquierda. No sé si lo hace pensando en el Inter, pensando en el Clásico, pensando en los dos partidos, porque, amigos, la próxima semana para el Barça es clave, es decir, es muy clave, sobre todo a nivel Champions. Perder el Clásico, pues sí, dolería mucho y tal, pero yo creo que dolería más volver a caer a Europa League. Entonces, creo que esta semana, si el Barça no es capaz de ganarle al Inter, o aunque sea sacar un empate, sería bastante doloroso, porque supondría casi, casi, casi volver a caer en la Europa League, como no ganes al Inter el miércoles. Así que Lloro y Xavi también piensa un poco en el partido del Inter, reserva a Dembélé, y luego lo de los centrales, no sé muy bien si también es descanso para Eric García, porque Christensen, recordemos que también está lesionado, Koundé está lesionado, Araujo está lesionado, aunque Koundé es posible que vuelva contra el Inter. Pero otra explicación, no entiendo este once. Como siempre, ya sabéis que a la porra la tenéis en mi cuenta de Instagram, así que irme a seguir si no me seguís todavía, y poco más, vamos a por el reaccionando. ¡Uy! ¡Uy, la que ha tenido Ferran! Puso el pie, pero lo puso mal. Porque no llegó a impactar totalmente con el balón. Si llega a impactar bien es gol, estaba en boca de gol. Me lo he perdido. Me lo he perdido. ¿Qué ha hecho un parado el portero del Celta, el tío de Rafinha, no? A ver la repetición. ¡Ostras! Bueno, iba un poco al medio, eh. Opa, que estaba mal colocado. Pero vamos, el tiro iba al medio. ¡Uy, está solo! ¡Uy, Ferran, otra vez! ¡Uy, Ferran, otra vez! ¡Madre mía, Ferran! Yo creo que está fuera de juego Gaby, eh. ¡Bueno! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! El central del Celta, por favor. ¡Por favor, el central del Celta! Yo creo que fuera de juego de Gaby al inicio de la jugada, eh. Vamos a esperar a ver. Porque creo que está adelantado. Pero vamos, si no está adelantado el central del Celta es para que se lo haga mirar, eh. ¡Por favor! ¡Qué regalito, qué caramelito le ha puesto a Gaby! O sea, a Pedri. A ver si nos pone la repe. Va a hacer el área porque el Celta lo ha pedido así y hace un aficionado a lo mismo. No está fuera de juego, está este central del Celta. ¡Qué retrasado! ¡Qué retrasado! ¡Qué verdad! ¡Madre mía, madre mía! El central del Celta, por favor. ¿Quién ha sido? ¿El 4? ¿Araujo? No, Araujo no es. Unai, Unai, Unai. Porque Néstor Araujo ya no está en el Celta, ¿no? ¿O sí? Es que me sonaba que el 4 era él antes, pero ahora es Unai. ¡Madre mía! En fin. Se adelanta el Barça en el marcador con error del central del Celta y Pedri simplemente tiene que empujarla. ¡Uy, qué bien busqué de primeras! ¡Uy! ¡Madre mía! La ha tenido ahora Jordi Alba. ¡Ojo! ¡Ay, qué pena! A punto de llegar ahí el pase de Diago Acerbi. Casi llega a plantarse mano a mano con Ter Stegen. ¡Uy, cómo combina el Celta, ¿no? ¡Ojo! No sé si fuera juego o no para el Celta. ¡Ay, qué mal! ¡Qué mal el control! ¡Ojo! ¡Uf! A punto, chavalera, fuera juego. Lo hubieran anulado. ¿Cómo combina el Celta, tú? ¿Cómo salen tocando? ¡Madre mía! ¡Uy, Rafinha! ¡Qué penalti! ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡Ah, es verdad! ¡Se ha tirado! ¡Se ha tirado! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Muy bien el árbitro! En directo me ha aparecido penalti clarísimo. Se tira Rafinha contra él, es cierto, es cierto. Javi Galán tiene puesto el pie así mucho antes de la caída de Rafinha. Y es Rafinha el que lo salta y al saltarse le da el pie en el este y se tira. Que no, que no es, que no es, que no es. Que se tira Rafinha, podía haber seguido perfectamente. Lo salta y según salta en vez de seguir se deja caer. Claro, es que es Rafinha el que busca ese contacto. Claro, es que es Rafinha el que lo busca. Se acabó la primera parte. Nos vamos al descanso 1-0 ganando el Barça. Con ese gol de Pedri ahí por el fallo de Unai. No está mal del todo el Celta. Pero sí que es verdad que el Barça les está pasando por encima. Ahora estamos siendo superior el Barça. Pero bueno, el Celta ha tenido sus acercamientos tímidos. Pero que no hay que descartar que es la segunda parte de la sorpresa. Así que nada, todo por decir en la segunda parte. ¡Qué bueno! ¡Oh, no, lo que ha fallado! ¡La que ha fallado, Óscar! ¡La que ha fallado, Óscar! El pase de Alba será perfecto. ¡Madre de Dios, chaval! No falles eso. No puedes fallar eso contra un Barça o un Madrid nunca en la vida. Vas a tener una de esas en todo el partido. No puedes fallarla. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡No! ¡Qué paradón! Fuera de juego. Ha sido una carambola esa jugada. Fuera de juego de Rafinha, ahí. Por Ferran. Ferran, Ferran. Y luego el tiro de la Bando. Sí, que para. ¿Dónde el portero, chaval? ¡Qué bueno! ¡Ojo! ¡Qué he parado! ¡Madre mía! Es el suelo la parado tú. Marcos Alonso. Bueno, pues ahí está el triple cambio de Xavi. Minuto 62. Ansu por Ferran. Dembélé por Rafinha. Y Frenkie por Pedri. Hombres por hombres los tres. No hay cambio de esquema de momento ni nada. ¡Vamos! ¡Ay, al palo! ¡Galán! ¡Gol del Celta! Fuera de juego. De Xavi Galán. Creo. O del delantero que ha rematado. Espérate. Espérate, espérate, espérate. ¡Uy, lo que es! El cañito que lo ha hecho, chaval. Sí, sí. Xavi Galán es fuera de juego. Escandaloso. Y luego el otro, el otro no. El otro no está. Pero sí, Xavi Galán está fuera de juego. Bueno, pues va a ser Roberto por Valde. Ahora sí, el Barça ya tiene lateral derecho, que es lateral derecho. Bueno. No, tampoco. Ese Roberto es un medio centro reconvertido a lateral derecho. ¡Jue, Aspas! ¡Ay, qué pie ha sacado Ter Stegen! ¡Ay, qué pie ha sacado Ter Stegen! ¡La ha tenido Aspas para empatar en el 83! No te creo, Aspas. ¿Cómo me fallas eso? Solísimo, Aspas. ¡Madre mía! ¡Ay, fuera ahora también! ¡Madre mía! ¡Madre mía! La doble ocasión del Celta ahora. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, qué mano! Ahora Ter Stegen otra vez. ¡Madre mía! La se está teniendo el Celta, ¿eh? Está jugando con fuego el Barça. ¡Ojo! Aspas no se si fuera de juego o no, ¿eh? ¡Ojo! ¡Al palo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Era fuera de juego, pero aún así me cago en 10, tío. Las que está teniendo el Celta, por favor. Pues no era fuera de juego, ¿eh? Si hubiera entrado, hubiera valido. ¡Ay, qué para dónde Ter Stegen! ¿Qué para dónde Ter Stegen? Se ha acabado. Se ha acabado el partido. Ganó el Barça finalmente 1-0. Partido en el cual, bueno, lo que dije en el descanso en la segunda parte, el Celta podía chuchar y el Celta ha chuchado. El Celta ha sido mejor que el Barça en la segunda parte. Ha merecido el gol, pero a veces que por más que merezcas, no te llevas los puntos para casa. Victoria del Barça, 3 puntitos, líder por Golaberaj con respecto al Madrid. Y el próximo fin de... se decide todo. Se decide... bueno, se decide todo. Hay Clásico y uno de los dos... Bueno, te iba a decir uno de los dos ganará. Igual no, igual hay empate. Si hay empate, se mantiene lo de Golaberaj. Entonces, veremos a ver si hay victoria de alguno de los dos y ya hay diferencia de puntos de 3 y no todo el rato igualdad. Muy bonita va a estar esta liga. Muy bonita va a estar porque, aunque haya Mundial de por medio, se está notando ya un poco el pequeño bajoncito que están pegando los equipos grandes antes del Mundial. Ayer el Madrid 1-0 también. No con problemas, pero sí 1-0 y ya. El Barça hoy 1-0 y ya. Ya se va notando un poquito. Pero bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, un like se agradece. Comentaros que os ha parecido. Suscribiros al canal, activar la campanita y todos esos rollos. Y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!